Estos son los deportes que tenemos para usted. Sergio Canales logra darle su primera victoria al equipo de los Rayados del Monterrey al ganar por la diferencia de 1-0 ante los Tigres en el Clásico Regio que se dio el día de ayer por la noche en la Leeds Club. Así Rayados avanza a la siguiente fase. En otro partido lleno de polémica, el América queda eliminado luego de empatar a dos goles e irse a la tanda de penales. Perdió en un polémico pase a la siguiente ronda. En información local, el equipo de Reforma enfrentó a Clásico Morelos en un partido que dio mucho de qué hablar, ganando por tres goles a uno y así avanzando a la gran final del torneo de Copa. La Reforma logra regresar a esta fase después de que hace aproximadamente tres años quedó eliminado en el torneo de Copa y hoy regresa para poder enfrentar al equipo de Coalición que en su partido de vuelta de las semifinales se enfrentó al equipo de Polaris. Duelo que dio mucho de qué hablar, pues se pensaba que era la repetición o revancha de la final del torneo pasado en la edición de Liga. Coalición logró ganar por dos goles a cero en un partido que dio mucho de qué hablar y Polaris así quedó eliminado de la edición de Copa. La final será dentro de ocho días en el legendario campo deportivo Ada en un partido a muerte. Informa para Deportes, Bruno Meraz Vargas.